de los municipios en conflictividad. Buenas noches, continuamos con más información y lo hacemos en el segmento Voto por Guate. Uno de los puntos que no podemos dejar de mencionar son los municipios en conflictividad. Recordemos que el Tribunal Supremo Electoral, las autoridades precisamente conformaron dos mesas, una mesa de prevención y otra mesa de seguridad. ¿De qué se encargó la mesa de prevención? De estudiar todos estos municipios en donde ya había conflictividad y tomaron en cuenta también ciertas aristas para poder identificarlos y trasladárselos a la mesa de seguridad, porque la mesa de seguridad reacciona días antes de las elecciones, en este caso del 11 de agosto. Hay que tomar en cuenta también que el Tribunal Supremo Electoral tiene un registro de la conflictividad que se presentó durante la primera vuelta. Durante las elecciones hubo conflicto en 30 municipios de 15 departamentos. Posterior al día de las elecciones fueron los conflictos en 45 municipios de 16 departamentos para llegar a una contabilización que durante y posterior al día de las elecciones hubo conflicto en 13 municipios y 8 departamentos. Conozcamos entonces cuáles son las medidas que están tomando las autoridades para poder prevenir estos conflictos en la segunda vuelta electoral. El Tribunal Supremo Electoral contaba con su propio mapa de conflictividad que fue elaborado con base a anteriores disturbios que se habían dado en los municipios. También tomaron en cuenta si había problemas por tierras, presencia de alguna empresa extractiva y su situación en cuanto a delincuencia y narcotráfico. Aunque se presentó conflicto en 59 municipios durante la primera vuelta, el trabajo de prevención que llevó a cabo el personal del Tribunal Supremo Electoral dio resultados positivos. Se llevaron a cabo procesos en cada uno de estos municipios en donde se trabajó con las autoridades, o sea, por ejemplo, los miembros de la Junta Electoral, los fiscales o secretarios de los partidos políticos, y había ahí autoridades también gubernamentales y se llevaron a cabo con ellos talleres sobre cultura de paz y sobre todo de resolución de conflictos. Al final de estos talleres se firmó un acuerdo en el cual todos estos actores participaron y fue igual que el acuerdo que se firmó, digamos, con los partidos políticos. Se recuerda que era un acuerdo por un proceso electoral transparente, ético y en paz. En 42 municipios se realizó el proceso de sensibilización y se firmó el acuerdo, pero no necesariamente por firmarlo lo iban a cumplir. Hubo municipios en donde no se registró conflictividad, a pesar que estaban identificados en el mapa de riesgo, pero hubo otros que a pesar de firmar el acuerdo registraron conflictos. Municipios en los que se firmó el acuerdo local y de todas maneras presentaron conflictos. Está, digamos, en San Marcos, El Estor, La Blanca, Ocosma, La Catán, El Lodeo y Zipacapa. En Santa Rosa, Pueblo Nuevo Viñas y Barberena. Y en Juguetenango, San Mateo y Zipacán. Pero, digamos, además de esto, también se clasificó que hubo municipios que presentaron conflictividad antes del evento, otros durante el evento y otros después, pero hubo unos que presentaron conflictos durante todo el evento. Y, digamos, hubo un caso muy especial como fue el de San Jorge y Zipacapa, donde ahí ni siquiera se llevaron a cabo los comicios, precisamente porque ya la población desde el día anterior, digamos, empezó a dar muestras de conflictividad y hacer protestas, ¿verdad? La construcción de la cultura de paz continúa de cara a la segunda vuelta. Se han realizado talleres de prevención con integrantes de órganos electorales. Los miembros de la Mesa de Seguridad ya han tenido reuniones en donde han asistido representantes del Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos y el Ministerio de la Defensa. Vamos a volver a reforzar estos ejercicios que le he descrito en los cinco municipios, cuatro de los cuales se repite la elección y uno de los cuales no se llevó a cabo y se va a hacer que se sacó el que saca. Vamos a tener un taller también con personas, digamos, integrantes de los órganos electorales de esos cinco municipios, por ejemplo, para reforzar aspectos tales como el llenado de las actas, la digitación y todo lo necesario también para ir en esa ruta de prevención. Posterior a eso, se van a tener ya estos ejercicios de PNUD y se pasen estos municipios. Y también hay otra intervención de AIFES que consiste en formar líderes, digamos, de estas comunidades, también de cara a que sean multiplicadores de una cultura de paz. Tomen en cuenta entonces que donde se han firmado estos acuerdos muchas veces se presentó esta conflictividad y en donde no, pues también se están reforzando las acciones para poder prevenir cualquier tipo de incidente. Recuerde que son cinco municipios en donde se repetirán las elecciones y también nos han proporcionado la información sobre ciertos municipios que estaban ya en este mapa de conflictividad. Hablamos específicamente de Chisec y San Juan Chamelco de Alta Verapaz, Granados, Cubulco, Zipacate, El Estor, Atezcatempa, San Martín Zapotitlán, Malacatán, La Blanca, Zipacapa, Barberena y Zacapa. Estos son algunos de los municipios que se han identificado en alto riesgo y tomen en cuenta que el número del Tribunal Supremo Electoral, el 1580, estará disponible durante las 24 horas, ya cuando se estén realizando las elecciones y por supuesto habrá personal del Ministerio Público para prevenir que todas las personas cometan delitos electorales. Esto ha sido todo en la entrega de Voto por Guate, pero el próximo viernes vamos a abordar otro de los temas importantes que es la mecánica del voto. ¿Cómo debe usted ir a las urnas, emitir su voto? Y recuerde también que ya el voto nulo no tiene validez. ¡Gracias!